Soplan buenos vientos para el deporte vallecaucano que en los últimos días se ha alzado con varios títulos tanto a nivel regional como nacional. En los deportes de conjunto hemos metido un realce muy importante, el valle en categoría sub-21 masculino acá, coronarse campeón aquí en Cartago. Ya habíamos sido subcampeones en femenino también sub-21 también en el mismo Cartago. Estamos continuando con la Copa Indervalle Baloncesto que reúne 10 municipios en masculino y femenino. Y para rematar en sub-21 en voleibol categoría masculino acabamos de ser campeones en Antioquia. Los deportistas del valle vienen recibiendo estímulos por parte del departamento y de Indervalle. Que nosotros teniendo una situación positiva como la que piensa llevar el doctor Uweimar a puerto seguro del departamento creemos que los Juegos Nacionales son muy ganables. Este año el departamento espera brillar aún más con eventos como los Juegos Mundiales y los Intercolegiados.